Y cuando hablamos de sostenibilidad y pensamos en impacto climático, es importante pensar que estamos en un momento clave, decisivo, y que la digitalización es nuestra mayor aliada. Nuestro planeta requiere que cambiemos para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Y eso solo es posible si conocemos el impacto ambiental que generan nuestras propias operaciones. Y la buena noticia es que contamos con la tecnología que nos permite tener la información necesaria para encarar un proceso ambicioso de descarbonización. El cambio climático es probablemente el mayor desafío de nuestra generación. Y trabajar por la descarbonización es relevante no solo pensando en la sostenibilidad del planeta, sino también de las propias empresas. Los planes de acción y la transformación digital, que hace falta para llegar a net cero en las compañías, también las hacen más resilientes, más seguras, más eficientes en sus operaciones. Y además las hacen más atractivas para los clientes, los empleados y los inversores. Para adoptar un modelo de negocio sostenible, el primer paso que necesita dar toda compañía es medir el impacto ambiental que genera su operación. Por eso es tan importante empezar por medir la huella de carbón. En segundo lugar, es fundamental contar con la decisión y el compromiso del liderazgo de la compañía para poder definir y comprometerse con objetivos bien ambiciosos. Finalmente, hay que diseñar una estrategia y ejecutar un plan de acción para lograr la descarbonización de la operación. En ese punto es clave poder monitorear la efectividad de los planes con frecuencia. Y para eso la mejor aliada es la digitalización. Casi el 70% de los ejecutivos de empresas medianas, grandes y pequeñas de la Argentina, Brasil, Colombia y México ya cuentan con estrategias de sostenibilidad, 20% más que el año pasado. Esa es una tendencia que es una gran noticia. En la industria, la transformación digital impulsa la creación de valor a partir de procesos más eficientes y sostenibles. Estamos muy orgullosos porque en la región estamos cumpliendo este año 75 años y en Argentina nuestro aniversario número 40. Y lo vamos a festejar con un evento insignia, que es el Innovation Summit que por primera vez se va a hacer presencialmente en Sudamérica y va a ocurrir acá en Buenos Aires.